Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mar y hoy vengo a hablaros de mis libros más esperados del 2019. Sé que iré descubriendo más libros que también me apetezca leer mucho y que irán saliendo nuevos avisos de nuevos libros, pero de momento, con el conocimiento que tengo ahora de los libros que van a salir, estos son los que espero con más ansias. El primero ya es un poco trampa, voy a empezar así, pero bueno, es mi vídeo, ¿qué le voy a hacer? Y esto también puedes volar, de Cristina Martín, de Francisco. Es un poco trampa por el hecho de que en principio sale en 2018 y no ha salido, así que no estoy muy segura de cuándo va a salir, así que leo por aquí. Y este libro lo espero con muchísimas ansias, tuve el honor de leerlo hace ya un par de años cuando Cristina lo escribió y ahora ha salido la portada, es preciosa, me gusta mucho. Este libro trata sobre la diversidad funcional y me parece que es un libro súper necesario, de verdad, mientras yo lo leía me estaba haciendo sentir tantísimas cosas. El 21 de enero sale La venganza de Adriadna de Alba Quintas y bueno, pues, o sea, es un libro de Alba para empezar ya de por sí quiero leerlo, la portada me fascina, me parece maravillosa. Y además tiene una premisa muy interesante y es que trata sobre una chica que, digamos, abandona una fiesta en lugar de la fiesta porque no puede seguir allí. Y aparece en un pueblo perdido la noche del cumpleaños de su novio y está allí y alguien la acoge pero a la gente del pueblo le da miedo el cambio. Alba escribe genial, me gusta muchísimo, he leído todo lo que ha escrito, me fascina y quiero leerlo. El 24 de enero sale Papel y tinta de María Rech y la historia trata sobre una mujer, Elisa Montero, en España, antes de la Segunda República, durante el siglo XX. No sé mucho más, es histórica, parece muy interesante, sé que ella es criada, no quiere solo ser criada, quiere algo más, aspira a algo más. Tiene una pinta muy muy interesante también. El 29 de enero sale King of Scars de Leigh Bardugo, que es, digamos, un poco la continuación de la trilogía de Sombra y Hueso. No va a ser una continuación, sino una novela acompañante, pero al parecer habrá referencias a Sombra y Hueso, con lo cual se entenderá mejor si habéis leído los libros, pero en teoría se puede leer aunque no lo hayáis hecho. Es la historia del personaje de Nicolai, que conoceréis si habéis leído la trilogía de Sombra y Hueso, que es un personaje que es súper encantador, es un príncipe, pero también es un pirata. A mí me encanta ese personaje, es muy gracioso además, así que como todos esos libros anteriores de Leigh Bardugo me han gustado mucho, tengo también muchísimas ganas de leerlo. El 11 de febrero sale Presas de Beatriz Esteban. Ella lleva hablando en Twitter bastante tiempo de que está escribiendo este libro, que está basado en su experiencia en un voluntariado en la cárcel, algo que me parece así de entrada genial que haya hecho ese voluntariado y aparte me parece que puede haber muchísimas cosas súper interesantes y que no me extraña que eso le haya dado alguna idea para escribir una novela. Beatriz, además, no sé, me encanta cómo escribe, tengo muchas, muchas ganas, de verdad, nocturna, este año se está saliendo, van a publicar un montón de libros súper interesantes y tengo muchísimas ganas. Nos dice también que la historia de Presas está contada desde dos puntos de vista diferentes, uno es el de Leire, que es una voluntaria que, como Beatriz hizo, pues va ahí a la cárcel, y otro es de Azahara, que está metida en la cárcel por haber cometido un crimen terrible. No sé, es que me parece tan interesante, o sea, la idea. El 19 de febrero sale La luna en la puerta de Andrea Tomé. ¡Qué ganas, qué bien tener un nuevo libro de Andrea! Escribe tan bonito. La portada también me fascina, me parece preciosa. Esta novela tiene, dicen que tiene unos tintes de misterio y eso me interesa mucho. Y además yo ahora que estoy con los libros así de misterio, obsesionada, pues si encima es uno escrito por Andrea, pues ya. Y nos habla sobre Judith, que es una rapera que digamos que triunfa por las calles, pero llega un día en el cual ya no tiene nada más que decir, y es el día en que su hermano se suicida. Y ella está obsesionada por entender qué le ha llevado a hacerlo y por entender qué ha pasado. No sé, creo que puede ser súper interesante. El 26 de febrero sale The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Este libro lo llevo viendo muchísimo tiempo, de hecho lo tengo en mi wishlist de Amazon desde hace un montón de tiempo, y yo creía que ya había salido, pues parece ser que no, que sale ahora en febrero. Y es un libro sobre fantasía cuya portada también me fascina. Y dice, un mundo dividido, un reino sin heredera, un enemigo antiguo despierta. Es un matriarcado, hay una reina que no se ha casado, con lo cual no tiene una heredera. Luego también parece ser que hay dragones. Parece muy interesante, también parece que hay el este y el oeste, que están, digamos, tienen muchas divisiones y que se niegan a hablarlo. Lo otro que leí de Samantha Shannon no me termina de convencer, pero tengo esperanza de que este sí que me vaya a gustar. El 4 de marzo sale El Orgullo del Dragón, que es la primera parte del dragón y el unicornio. Como no iba a leer este libro, unicornios y monstruos, dragón y el unicornio, o sea, está hecho para mí, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Es una nueva saga que parece que es una biología y es steampunk, que puede no gustarme de esto. Me apetece un montón leerlo, no me hace falta saber más. El 5 de marzo sale Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid y esta autora es la misma de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que es un libro que me gustó mucho y en este caso nos habla sobre una banda de música, de cómo llegaron al estrellato, de las relaciones entre ellos, de sus vidas y me parece que va a ser muy interesante. Está contado de la misma manera que el de Evelyn, digamos de una manera así como oral, en el sentido de que es alguien contando su historia, me parece que va a ser muy interesante, no lo sé, promete mucho porque si el de Evelyn me gustó, pues este probablemente también lo haga. La lógica es bastante. El 2 de abril sale Wicked Saints de Emily A. Duncan. Este libro, la sinopsis es como súper misteriosa porque habla de una chica que puede hablar con los dioses, un príncipe que está en peligro, no sabe en quién confiar y un chico que guarda un terrible secreto y juntos deben matar al rey. O sea, es que eso es lo que he encontrado y ya solo eso, la idea en sí me gusta. Tiene una pinta muy muy interesante. El 8 de abril sale La voz de Amunet de Victoria Álvarez y este libro transcurre en Egipto, en el Egipto Antiguo y un Egipto algo más moderno, aunque no del todo, o sea, está el Egipto de 1346 a.C. y luego el Egipto del 1700... 1799. Y es que en el 1346 a.C. hay una niña, Amunet, que tiene el don de poder hablar con los animales, pero cuando lo descubren las autoridades del Antiguo Egipto que se la llevan y empiezan a intentar formarla como hechicera y después en el 1799, cuando Napoleón toma el Cairo, una banda de ladrones decide asaltar las tumbas y ahí se encuentran con el espíritu de Amunet que busca venganza. Tiene una pinta súper interesante, además Victoria Álvarez es como un poco reina, ¿no? en esto de escribir sobre ficción histórica. Tiene una pinta muy interesante, además a mí Egipto es un país y la cultura y la historia y las religiones es algo que me interesan mucho y que siempre me han interesado muchísimo, así que leer algo sobre Egipto antiguo me parece muy, muy guay y muy interesante y tengo muchísimas ganas. El 7 de mayo sale Again But Better de Cristina Riccio que si no la conocéis es la Booktuber, youtuber de Poland Bananas Books y de Poland Bananas. A mí me encanta, la ha sido hace mucho tiempo y bueno, pues va a publicar este libro que es así, digamos, una historia contemporánea, juvenil, romántica y tengo ganas de leerlo. Y trata sobre una chica que está en la universidad y digamos que se ha centrado mucho en el aspecto académico pero que no ha hecho demasiados amigos, no ha salido casi y entonces decide irse un semestre a Londres y tiene que enfrentarse con la realidad que es salir un poco de su burbuja en la que ha estado protegida, etc. Y creo que es algo con lo que la mayoría de nosotros podrá identificarse, sobre todo si os habéis ido a vivir fuera de casa en algún momento, salir de tu zona de confort. Es que me encanta Christine y creo que puede estar guay porque además ella es muy graciosa entonces estoy esperando también que el libro a lo mejor tenga así un toque de comedia. Y bueno, pues de momento eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Decidme qué libros esperéis vosotros más porque seguro que hay un montón en los que yo no he caído todavía. He hecho bastante búsqueda para estos para descubrir libros que me apetezca leer. Contadme vosotros cuáles queréis leer vosotros. Dadle al me gusta si os ha gustado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. No olvidéis suscribiros. Dadle a la campanita si queréis que YouTube os notifique cuando salga un nuevo vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo.